Hola a todos, yo soy Zabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente y venimos con otra simulación más de WrestleMania donde la víbora Randy Orton intentará arrebatarle el título de la WWE Upgrade. Y bueno gente ya estamos acá en la arena en Orlando, Florida y estamos en el combate que tiene que ser el main event. Seguro que ustedes ya estarán viendo un video que yo voy a subir hablando de esto y que este combate tiene que ser el main event. No tiene que ser el combate por el título universal, este tiene todo para ser el evento central de WrestleMania. Y aunque no crean, esa simple acción de que este o el otro combate sea el evento principal puede cambiar mucho el resultado final de WrestleMania porque se puede decir es con el sabor final que te quedas el main event. Así que esperemos que este sea porque ya sabemos lo que puede pasar en el otro combate. Aclarar que para mí esta rivalidad está siendo buenísima. Era obvio que Randy Orton tarde o temprano iba a ser ese turn. Heal o esa traición, no lo sabemos porque eran Heal pero sería más Heal ahora. Y Bray Wyatt iría como el face. La traición del discípulo falso Randy Orton que a mí me está encantando. Desde que Bray Wyatt decidió atacar a Randy Orton, si no me recuerdo mal en un Backlash o en un No Mercy, no recuerdo muy bien, empezó algo muy bueno para mí. Y qué bien que lo están llevando, ¿no? La cinemática, si se podía decir. No, ¿qué cinemática? El segmento donde Randy Orton prendía fuego la casa de Bray Wyatt donde estaba enterrada la hermana Abigail es simplemente un 10. Me está encantando cómo está siendo buqueada esta rivalidad por parte de SmackDown. Y ahora espera Randy Orton en el cuadrilátero y se va a venir al ring. El campeón de la WWE. Qué contento que estoy. Y miren esto, o sea, miren en el videojuego lo hermoso que es la entrada de Bray Wyatt. Así. Y yo estoy muy contento con solo la entrada, la entrada de Bray Wyatt con el título y en el main event de WrestleMania. Será un espectáculo puro. Todos los buitres alumbrando. Es que por eso que digo que tiene que ser el main event. Por eso que yo estuve tan contento, bueno, tan contento tampoco porque no fue la gran cosa, pero contento con el resultado de Royal Rumble. Yo ya estaba sabiendo de que iba a ser esto y por favor que sea el main event. Si este combate es el main event, excelente 10. Y tiene que serlo, ¿no? Porque Randy Orton ganó el Royal Rumble, así que es lo que corresponde. Pero según a lo que se está viendo en las redes, todo apunta a que el golver contra Brock Lennar sea el main event. Y no, Majuja, ayudanos en esto. Y acá está Bray Wyatt. Se hizo la luz con el título ahí. Claro que sí, qué bien que le queda ese título. Vamos que vamos. El gran Bray Wyatt, el patriarca. Qué contento que estoy. Y además me fue muy difícil decidir a quién voy a ser porque gane el que gane. Yo me pondré contento porque a los dos lo quiero bastante. Randy Orton por toda la infancia que me hizo vivir. Y Bray Wyatt por todo lo que está haciendo en la empresa. Un personaje único e inigualable. La actual cara del terror. Y quedó en buenas manos el papel de Undertaker. Que no es lo mismo, pero para mí quedó en buenas manos. Combate por el título de la WWE. Y ahí están con las placas personalizadas de Bray Wyatt. Y ahora a ver que esto presenta o no presenta. Vamos a presentar primero al retador, el ganador del Royal Rumble. Ahí está el genio Randy Orton. Y ahora va a ser presentado Bray Wyatt, el campeón. Bray Wyatt, que ya no sé si este título se llama solamente WWE Championship o WWE World Heavyweight Championship. No lo sé. La cosa es que acá está el título más lindo que tiene esta empresa. Junto con el Intercontinental se podría decidir. No sé con cuál me quedaría yo. Pero la verdad es que es un honor que Bray Wyatt lleve este título. Que Bray Wyatt sea la cara de esta empresa. Junto con la otra cara que me da asco. Pero bueno, vamos a ver que empieza este combate. Y como les dije, me costó bastante, pero bastante elegir con quién voy a jugar. Y voy a jugar con el que yo creo que va a ganar. No con el que... Porque el que quiero que gane, quiero que gane los dos. Porque no me sé decidir. Así que voy a jugar con Randy Orton. Porque se puede decir que Vince McMahon le debe una. Y una muy grande por todo lo que se dejó hacer Randy Orton en Summerland con Brock Lesnar. Yo pienso de que va a ganar el Roger Rumble para venir aquí a WrestleMania y ganar el campeonato. Además, cuando ganó el Roger Rumble en 2009, no ganó el campeonato en WrestleMania. O iba como campeón y lo perdió. No recuerdo bien. No, no ganó el campeonato. Que el campeón era Triple H. Ay, que yo con la memoria estoy bastante mal. Y a ver si ahora lo gana. O si gana Bray Wyatt, más contento por mí todavía. Es que me pondría un poco más contento si lo gana Bray Wyatt. Porque yo no sé si Randy Orton gana el título. Si es que le van a dar, lo van a seguir teniendo en el plano principal a Bray Wyatt. Si llega a ser así, bueno, que gane el título Randy Orton. Después lo recupera Bray Wyatt y que siga la rivalidad. Que se siga usando esta rivalidad. Podría ser hasta Summerland. Porque para mí esta rivalidad tiene para sacarle mucho, pero mucho jugo todavía. Pueden meter, si quieren a Eric Rowan, también a Luke Harper. No sabemos las cosas que se pueden hacer porque Eric Rowan ya está por volver. El rumor primero que había de que iba a ser una Triple Threat se terminó yendo. A mí me gustaba también la Triple Threat, pero te soy sincero. Creo que me gustaría más un combate uno contra uno entre Bray Wyatt y Randy Orton. Y guarda, que me reversa Bray Wyatt. Hay que ver qué combate le irán a dar a Luke Harper. O si lo terminarán metiendo en la batalla en memoria a Andrés Gigante. Si lo meten ahí, por favor que lo hagan, que la gane. Muchos le tienen esperanza a Mojo Rowley, que quieren que hasta gane Mojo Rowley. Pero por mí Mojo Rowley, o sea, le están dando hasta mucho más de lo que se merece. Y dejando de lado a otros luchadores y a ver que la Vibro está mirando a su víctima. La miró, la atacó bien. Hay que cuidar la estamina, dice Randy Orton. Decir que para mí Randy Orton va a ir como el heel y Bray Wyatt como face. Yo creería que sí porque es el que ha traicionado. Y prefiero mil veces a un Randy Orton heel. Y Bray Wyatt como face, para mí no está nada mal. Lo arrojamos contra la esquina. Vamos a hacer una locura. Claro que sí, se sube a la tercera cuerda. Pero me está reversando. Va a saltar Bray Wyatt, el devorador de los mundos. Y ahí está con esa planchita cruzada, con ese crossbody. Y guarda que nos llena a codazos y nos derriba. Por favor, Bray Wyatt. Hay que dar emoción a esta lucha que va a ser el main event. Rezémosle, oremosle a Mayuya que esta lucha esté ahí. Que esté en el main event. Y a Randy Orton no le importa nada. Él es la víbora y saluda al público. Pero por confiarse le pasa eso. Lo sorprende por la espalda Bray Wyatt. Pero Randy Orton es rápido. ¿Qué te dije Bray Wyatt? Trompada. Y cae derribado Wyatt. Ahí estamos. Saluda al público. No, no sabía que el público lo hacía también. Seguro que le hago un zoom al tipo ese del público que hizo la pose de Randy Orton. No sabía que el público tenía las animaciones de Randy Orton. ¡Qué bueno! Eso loco. Le pide a Bray Wyatt que se levanta. A ver. Se levanta Bray Wyatt. Y nos vamos hacia afuera. Esto se viene afuera del Cudelatruz. También decirle que no sé si va a tener alguna estipulación. O va a ser un combate normal. No lo sé. Yo creo que va a ser un combate normal. Al combate que sí o sí le tiene que poner estipulación. Sí. No está confirmado. Pero para mí va a suceder ya. El EJ está el contra Shane McMahon. A ese combate sí que le tiene que poner una estipulación. Y ahí está. Acá que lo llena. A trompadas. Randy Orton. A Bray Wyatt. Va por 13 con Teo. Levantalo. Por favor. Acá con los fanáticos. Qué dichosa lo que van a estar acá en primera fila en el WrestleMania. Yo ya sé quién va a estar en primera fila. Que muchos lo deben reconocer. Que es un tipo que va con un gorrito. Y siempre vestido de verde. Ese tipo está en primera fila en casi todos los paypervues. Prácticamente. En todos los paypervues se lo va en primera fila. Es que de no creer. Y a ver. A ver Randy. Por 6 el conteo. Saluda al público. A la multitud. Bray Wyatt. Se está levantando. Va por 7 con Teo. Llega Bray Wyatt. Que no me quiero bajar. Quiero que en 3. Bien. Va a llegar por 8. Que vas a... No. No va a perder título. Va a retener. Pero va a perder el combate. En el main event. Y ahí está. Lo mandamos. Contra las cuerdas. Se viene. Se viene o no se viene. DDT. Modificada por parte de Randy Orton. No. 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 Que sí hermano. Claro que sí. A ver. Contra la esquina. Primero lo primero. Dice Randy. Vamos a intentar hacerlo. Que no me reverse. Por favor. Y no me reversa. Se desespera la vibra. Trompada. Uy. Que va a subir a la tercera cuerda. Uy. Que un poco más nos vamos con el público. Cuidado que no hay espacio para que caigamos ahí. No hay espacio. La verdad. Super flex hacia las afueras del cuadrilátero. Qué emoción que estamos teniendo. El Razo Mania. Randy Orton. Claro que sí. Por favor. Que ya está un poco viejo. No es para mí todavía. Para considerarlo como un part timer. Porque estuvo en un montón de SmackDown peleando. O sea. Está peleando bastante Randy. Le quedan todavía unos cuantos años para disfrutar. Porque. Qué decir. Randy Orton es infancia para mí. Ese personaje en 2009. La rivalidad contra Triple H. Que se metió con toda la familia. O sea. Único. Único la verdad. Que Triple H en un segmento lo fue a buscar a la casa. Destrozaron la casa. Era muy bueno. Y recordé eso. Recordé esos momentos. Con la. Con el segmento. Cuando prendían fuego. La casa de Bray Wyatt. Y para que me había hecho el choc. Y yo comentando eso. Y nos olvidamos. Y nos termina ganando Bray Wyatt. Cuidado Randy. No hay que confiarse. No hay que confiarse. Y lo va a hacer. Uy. 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 Se va a venir o no se va a venir. Ah no. No se viene por lo visto la hermana Abigail. Perfecto Randy. Es tu momento. No. Catapulta que nos manda. A volar. Cuidado acá por favor. Me va a levantar. ¿Qué vas a hacer Bray Wyatt? Me levanta. ¿Y qué va a hacer? Se va a venir. Un choc. Ni más bien. Nos levantaba. Y nos vuelve a arrojar. Hacia el suelo. Y ahora sí que sí. Lo vas a hacer. Lo va a hacer. O no lo va a hacer. Lo va a hacer. Se va a venir la hermana Abigail. Tengo miedo. Dice Randy Orton. Qué momento. Qué épico. Es que pensar esto. Que va a pasar. Obviamente. Y que pase en el main event de WrestleMania. A mí. Me vuelve loco. Qué sé yo. Soy muy fanboy de Randy. Y de Bray Wyatt. Se viene. No la sé reversar. No me salió el redos. Hermana. A Abigail. Está sangrando Randy. Se viene el conteo. Y no salimos. Perfecto. Sigue habiendo combate. Sigue habiendo batalla acá. ¿Qué hace Bray Wyatt? Se va hacia afuera. Volvé. Volvé al cuadrilátero. Dice que no quiere pelear. Pero sí el healer es Randy Orton en esta batalla. Volvé Bray Wyatt. Volvé Bray Wyatt. Volvé Bray Wyatt. Por favor que voy a perder el comeback. Ni más bien. No. 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 2K. No te me bugue. Randy Orton que pierda el comeback. Ahí está. Ahí estamos. No lo perdemos. Ahí está. El close line. Guarda. Esquivado. Y se viene el power slam. Perfecto. Randy. Perfecto. Va a picar la víbora. Va a picar la víbora en cada una de las extremidades. Sangrando y todo. ¿Qué combate que está haciendo Mayuya? ¿Qué combate? Por favor. El más fuerte de todo. En la cabeza. Debilitando aún más y más a Bray Wyatt. Y guarda. Se desespera. Lo va a hacer. Lo vas a hacer, Randy. Se viene. Por favor. No me reversa. Porque yo. Orton no. Orton no. Por favor. Mi inglés es malísimo. Dos y tres. Tres, 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 tres. Tenemos un nuevo campeón de la WWE. Es la víbora Randy Orton. Y como les dije. Hasta me gustaría un poquito más. Se podría decir. Pero es que están ahí. Los quiero los dos bastante. Pero creo que me gustaría un poco más. Que lo retenga el título Bray Wyatt. Pero no sé si Randy Orton podría ser campeón una vez más. Soy Randy Orton porque creo que va a ganar. Y me encantaría verlo ganando el título una vez más. Claro que sí. Ahí está el RK. Ok. Obviamente van a haber más. Hice uno solo en este combate. Pero es que bueno. Es el juego. Y no me hizo tanto combate Bray Wyatt. Me hizo una hermana Abigail. Estuvo bastante bien. Pero la cosa. Es que tenemos un nuevo campeón de la WWE. Qué hermoso ese título. Díjenme en los comentarios qué quiere que suceda a ustedes. Si opinan mismo que yo. Que este tiene que ser el Main Event. O quiere que sea el otro. El Main Event. Ahí está. Randy Orton festeja. Otra vez ganando un título mundial. Y espero que les haya gustado. Y si ha sido así. Apoyémoslo. Y delemosle amor a Randy Orton. Y a Bray Wyatt. Que este tiene que ser el Main Event. The WrestleMania. Ahora sí que sí gente. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos. ¡Gracias!